¡Escapas! ¡Mi tibión se estará alejando! ¡Ahora morirás! ¡Oh! ¡El chico secretó a un espadachín porque ha... derramado un poco de sangre! ¡Mis hombres te harán picadillo! ¡Ríndete! ¡Espera que me suena a hacer! ¡Guardias! ¡Guardias! No vendrá nadie. Es entre tú y yo. ¡Maledetto! ¡Qué diávolo, Tiporti! ¡No te me acerques! ¡Maldición! ¡Ahí! ¡A por él! ¡No lo perdáis! ¡Nos está dejando atrás! ¡Ahora Florencia te juzgará por lo que has hecho! ¡Se acabó! ¡Es el final!